Seguimos con las declaraciones, en este caso de Abascal, cuestionando acerca de los posibles pactos a nivel autonómico entre los populares y Vox para sacar adelante presupuestos. El líder de la formación conservadora ha espetado que puede llamar al PSOE y llegar a acuerdos en las regiones, es decir, que el PP llame al PSOE. La gobernabilidad, dice, está garantizada porque el PP y el PSOE pueden hacer en los gobiernos regionales lo mismo que hacen en el gobierno de España y en Bruselas, ha zanjado Abascal con tono irónico. Yo creo que es difícil ser español y cabal en estos tiempos, la verdad. Ahora, volvemos a lo mismo, es decir, están los partidos sacudiéndose unos a otros. El PP medio le sacude al PSOE, el PSOE sacude a todos los demás que son todos fachas, Abascal le sacude al PP, el PP no quiere juntarse con Abascal porque mira, ya has visto cómo son. Es decir, bueno, lo que están demostrando en general, todos, 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 es que están en lo suyo. O sea, están en una miopía que no tiene nada que ver con lo que necesita ahora mismo la política española. Entonces, bueno, pues si ustedes se van a estar sacudiendo todo el rato y echándose la mugre unos a otros, pues bueno, tendrá mucho que ver con sus intereses, pero no tiene nada que ver con lo que está pasando en España. Yo creo que Abascal, hay un espacio para Vox, no sé si hay un espacio para Vox, hay un espacio evidente para un partido conservador-liberal que afronte los gravísimos problemas que hay en España y en Europa. Claro que lo hay, pero ¿están dispuestos a ocuparlo? Parece que no.